Nuestra amor Era igual que una tarde de abril Que también es fugaz como ser feliz Pudo ser y no fue por ser la vida como es Nos dio la vuelta del revés No ve, no ve Y ahora se amó como tú y distante Estrán y cometante Y hoy tú es tan amante Y voltando se va en vía Y este extraño se ha entregado Hasta ser como las palmas de tus manos Y tú solo has actuado Y yo sabiendo que mentías Me callé Y me preguntas si te amé Lo ves Es que no lo ves No Yo que lo había adivinado Y tú sigues sin creer que se ha acabado Por una vez escúchame Lo ves Lo ves Míranos aquí diciendo adiós Señoras y señores Desde Arica El maestro Zenón Gutiérrez Ahí está Alejandro Sanz En compañía de Zenón Junior en la trompeta Muchas gracias maestro Muchas gracias Alejandro Sanz Que se atrevió con esta versión más íntima Más introspectiva Miriam Hernández